Tengo el agrado de darles una cordial bienvenida al estudio de esta materia, Metodología de la Investigación. Comenzaremos con la unidad 1, y en esta ocasión estaremos revisando la parte introductoria. Soy Freddy Gustavo Gattari, quien te da una cordial bienvenida. Revisemos respecto al ser humano como investigador. Sabemos que el hombre es curioso por naturaleza. Desde que es bebé es impulsado por esa característica que lo impulsa a poder investigar, revisar, observar, experimentar con las cosas que encuentra en su entorno. Ahora, desde épocas muy antiguas, esa curiosidad lo ha llevado a buscar desde el principio de los tiempos cómo funcionan las cosas, qué las mueve, y otros aspectos más. Elementos muy sencillos como sus cinco sentidos le ayudaron inicialmente a investigar cada fenómeno de la realidad que lo circundaba. Por medio de la observación, es decir, la utilización de los ojos, del sentido de la vista, la utilización de la mente, la capacidad de razonamiento, y la utilización de las manos, los pies, traducidos en experimentación, usando esos medios precisamente, pudo llegar a conocer y entender los fenómenos de su entorno, y también en el examen, en la revisión, en el conocimiento, en la investigación de su propio cuerpo. El método más antiguo que el ser humano pudo utilizar para conocer y comprender fue la observación. Y, a continuación, también, o de manera paralela, pudo utilizar la experimentación. Pero no todos los fenómenos observados pudieron ser explicados apropiadamente, y llegó a conclusiones equivocadas. Es verdad que con la observación y la experimentación llegó a descubrir verdades, llegó a conclusiones correctas, pero, en otras ocasiones, llegó a conclusiones equivocadas. Y aprovecho la ocasión para expresarte, querido estudiante, de que ese es el fenómeno también que vas a experimentar, que va a ocurrir en la realización de tu tesis o tu proyecto de grado. Se requiere sigurosidad seguir lo que se recomienda en cuanto a método, formatos, la forma de razonar, la forma de abordar el tema y otros aspectos más, precisamente para no llegar a conclusiones equivocadas. Como producto de las conclusiones eshóneas, surgieron las supersticiones, la idolatría y el paganismo. El ser humano en la antigüedad, en los albores, en los inicios de la aparición del surgimiento del ser humano, por ejemplo, comenzó a observar un fenómeno como la lluvia. Y se preguntó, ¿cómo es que se produce la lluvia? ¿Cómo es que cae agua desde arriba? Y observó que la lluvia provenía de las nubes. E hizo una comparación entre lo que habitualmente ocurría en su aldea, en el lugar donde vivía, de cómo alguien tomaba un poco de agua y cegaba sobre un pedazo de teseno, sobre las personas, y comenzó a imaginar que eso es lo que pasaba también por encima de las nubes. De que había alguien que echaba agua y de esa manera se producía la lluvia. como producto de esto surgieron las preguntas y ¿quién es ese alguien que desama agua desde el cielo? Y llegó a una conclusión equivocada. Es una persona. ¿Qué tipo de persona? ¿Un ser humano? Y otra conclusión equivocada. No, no es un ser humano. Es otro tipo de ser que se encarga de llegar a la tierra por medio de la lluvia. Y efectuando preguntas a sus compañeros, a la familia, de pronto surge la idea de los dioses que producían ese tipo de fenómenos y otros más. como consecuencia ellos dicen gracias a ellos es que tenemos la lluvia. Por lo tanto debemos recordarlos. Debemos agradecerles porque gracias a ellos es que puede llover. Y surgen las actividades los actos de adoración desde conocimiento a esos espíritus a esas personas que el ser humano comenzó a imaginar como producto de sus conclusiones eróneas. En resumen entonces de esta manera aparecen las supersticiones la idolatría y el paganismo. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo uno de su carta a los humanos el ser humano habiendo conocido a Dios se apartó de él y dejó de darle gracias y utilizando su razonamiento empezó a imaginar dioses de todo tipo con formas de animales de seres humanos y otros más. bien después de esas conclusiones esóneas de todas maneras sobre la base de las verdades descubiertas porque no sólo llegaron a conclusiones equivocadas en muchos casos descubrieron verdades y estas verdades que las descubrió el ser humano las aplicó a las necesidades y a los problemas que tenían y de esa manera el ser humano logró realizar notables avances inicialmente el ser humano utilizaba las cuevas para poderse refugiar también utilizaron pieles de animales descubrió que podría fabricar su propia casa con pieles de animales o utilizando las ramas y las hojas de los árboles pronto también comenzó a utilizar las piedras avanzando un poco más empezó a fabricar bloques hechas de vaso y de esta manera surgen las construcciones hechas con adobe pero a alguien se le ocurrió introducir estos adobes en un horno de fuego y cuando terminó la cocción de esos adobes encontró que los mismos eran mucho más consistentes más fuertes y más durables que los adobes de esta manera surgen entonces los ladrillos entonces podemos imaginar cómo esta natural curiosidad lo impulsa al ser humano a experimentar utilizando la observación y también la experiencia realizando experimentos básicos en su vida diaria y logra llegar a conclusiones correctas y en otras ocasiones a conclusiones equivocadas y las conclusiones correctas le permiten pues avanzar dar unos pasos interesantes en su desarrollo de tal manera que lo puede aplicar puede aplicar esos descubrimientos en sus necesidades en la solución de los problemas que le aqueja el ser humano tiene capacidad de conocer de procesar el conocimiento y aplicarlo a sus necesidades y problemas de la vida diaria los evolucionistas afirman que el ser humano es un animal pensante y este tipo de ideas lo vas a encontrar en muchos textos de ciencia y de metodología de la investigación especialmente en el capítulo de historia de la investigación o historia del desarrollo científico quienes no somos evolucionistas sino teístas que creemos que la realidad visible e invisible existe porque hay un dios hay un ser supremo que ha creado todo afirmamos que la capacidad de pensar de conocer de recordar de procesar el conocimiento y aplicarlo en nuestra realidad la hemos recibido del creador de todas las cosas el ser humano como investigador la ciencia que estudia el conocimiento humano es la epistemología la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento el origen del conocimiento su naturaleza su posibilidad la posibilidad de conocer la posibilidad de que el ser humano conozca de que adquiera conocimiento el alcance de ese conocimiento y la base general del conocimiento la epistemología nos ayuda a analizar los criterios por los cuales se justifica el conocimiento además de considerar las circunstancias históricas las circunstancias psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención de ese conocimiento tenemos a continuación un cuadro que nos ilustra respecto a tres posiciones tres cosmovisiones tres perspectivas comparadas que afirma con relación al conocimiento cada una de estas posturas cada una de estas cosmovisiones o paradigmas esta parte debemos señalar que una de las posturas es la del secularismo que se llama también humanismo secular luego el teísmo bíblico y el animismo cuál es la naturaleza del conocimiento si le planteamos esa pregunta al secularista al humanista secular aquel que es evolucionista el que no cree en dios el que no acepta a la biblia como su regla de fe y de conducta nos va a responder diciéndonos que el conocimiento se produce a través de la experimentación y a través de la razón humana la verdad es relativa y existe sólo si se la puede demostrar empleando principalmente el método científico el teísmo bíblico responde a esta pregunta de cuál es la naturaleza del conocimiento de esta manera el conocimiento se origina en dios porque él es la verdad su palabra es verdad y su creación es verdad por otro lado el hombre por su capacidad de saber razonar de saber pensar puede conocer la verdad utilizando esos recursos como la razón la observación la experimentación pero además el teísmo bíblico plantea que se pueden conocer cosas de manera sobrenatural por revelación de dios y esa revelación de dios está plasmada en la escritura veamos a continuación la otra perspectiva que es la del animismo el conocimiento está escondido y no existe racionalidad al conocimiento sólo tienen acceso aquellas personas privilegiadas que tienen contacto con dioses o con espíritus prosigamos con nuestro análisis en cuanto al conocimiento a lo largo de la historia humana surgieron diferentes cocientes el conocimiento humano tiene un sentido psicológico y lógico estos dos están en estrechas de relación dicen por ejemplo los de la cociente del racionalismo que proviene de razón de la capacidad de razonar racionalismo aquellos que plantean que el ser humano puede llegar a conocer principalmente con el uso de la razón consciente racionalista atribuyen a la razón y al pensamiento el origen del conocimiento supone que el conocimiento es producto de la capacidad de reflexionar que tienen todos los seres humanos esas reflexiones tienen una necesidad de ser examinadas lógicamente y una validez universal sigurosa plantean los racionalistas estos conocimientos están formados por juicios basados en el pensamiento no en la experimentación no en la experiencia el claro ejemplo dicen es la matemática que es producto del pensamiento y la lógica y es universalmente válida donde quiera que vayamos aplicamos los principios descubiertos sobre la matemática vamos a encontrar que se aplica tanto en nuestro país como en cualquier otro lugar del mundo y eso es verdad el representante más antiguo del racionalismo es platón filósofo griego él reflexionando meditando filosofando intuyó la existencia de dos realidades la realidad sensible y la suprasensible la primera es concebida por los sentidos decía platón y el segundo por la conciencia cognoscente es decir esa capacidad de razonamiento otro filósofo racionalista fue plotino literalmente traducido pequeño platón él vivió en el norte de egipto y coloca el mundo de las ideas es decir en ese sentido sigue el pensamiento de platón coloca el mundo de las ideas en lo que llamó él como el nus cósmico que es el espíritu del universo dijo plotino por otra parte dice que el espíritu humano es emanación de ese espíritu cósmico y hay una relación entre ambos es decir entre el espíritu universal o del universo y el espíritu humano también afirma que la parte pensante de nuestra alma es alimentada e iluminada continuamente desde arriba por el espíritu del universo como califica plotino además creía que el alma humana había descendido del mundo de las ideas al mundo de la materia por error y que su objetivo final era retornar de este mundo de las ideas donde se uniría con el ser superior la belleza suprema es decir con ese espíritu del universo recordemos que platón plotino no eran creyentes no conocían la biblia y se fundamentan en sus propios razonamientos en su filosofía entonces intuyen que hay este tipo de cosas y escriben respecto a ese razonamiento que ellos el pensamiento de plotino y de platón más tarde fue ajustado por agustín de hipona obispo pastor de una iglesia cristiana él toma entonces las ideas de platón y de plotino y él dice que el nus del cual habla plotino es dios el dios de la biblia señala también que las ideas se convierten en ideas creatrices de dios expresa que dios es quien envía las ideas a los seres humanos creyó también que el saber viene de la razón humana combinada con la iluminación divina la idea de que esos dos factores se combinan llegaron a constituir entonces la base de lo que llegó a llamarse el racionalismo teológico se le podría llamar también racionalismo cristiano sí pero normalmente se lo conoce como racionalismo teológico en la edad moderna surge el teonosticismo con merbranck y gilberti quienes dijeron que conocemos las cosas contemplando inmediatamente lo absoluto en su actividad creadora estaban refiriéndose a dios pero ellos no utilizan ese vocablo para referirse a él sino el absoluto o lo absoluto a ello vincenzo gioverti político filósofo y sacerdote católico le llamó ontologismo y esta palabra viene de ontos que significa ser y afirmó que el ser humano intuye y razona la existencia de lo absoluto es decir de un ser divino en este caso dios quien es la fuente el autor de todo lo que existe y quien posibilita que el ser humano lo conozca y a su creación ahora es interesante ver este detalle estos hombres estos filósofos entre ellos gioverti tenían varias especialidades en el caso de vincenzo gioverti él era político filósofo y también teólogo una interesante combinación que la utilizó para poder lograr que el cristianismo sea puesto en alto y es lo mismo que el estudiante de hoy el siervo de dios puede hacer para la gloria del señor no debemos tenerle miedo al conocimiento es más va a llegar el momento en que vamos a tener que contactarnos con personas de conocimiento de buen nivel de alto nivel y si podemos nosotros utilizar argumentos bíblicos pero también científicos verdades eternas pues nos va a ayudar a ganarlos para el señor para la gloria de él los subjetivistas modernos creían que dios era sólo un ideal y no era una persona es decir no era real era producto de una imaginación era producto del razonamiento humano que concibe en su mente algo superior algo absoluto yo vertí se opuso esa idea afirmando que no es así que más bien es real el ser humano como investigador prosiguiendo en la edad moderna también René Descartes si gustas puedes pronunciar como René Descartes filósofo y matemático francés presentó sus ideas diciendo que algunos conocimientos fundamentales son innatos es decir surgen del ser humano del interior del ser humano no proceden de la experiencia externa sino que son propias del interior del ser humano utilizando su capacidad de razonamiento a esta teoría le llamó teoría de las ideas innatas godfrey leibniz matemático filósofo político y teólogo alemán modificó la idea de Descartes diciendo que no existen los conceptos están solamente en potencia de ser explotados es decir que hay ideas innatas en cuanto es innata a nuestro espíritu la facultad de formar ciertos conceptos sin necesidad de la experiencia a ello se le llamó racionalismo inmanente según Johannes Gesen la última forma de racionalismo supo distinguir muy bien el origen psicológico del valor lógico y se dedica a estudiar el lógico se dijo que el conocimiento es puramente lógico que el pensamiento es la única fuente del conocimiento a esta forma se le llamó racionalismo lógico al racionalismo se le atribuía haberle dado importancia a la razón en el conocimiento humano pero excluyó completamente la experiencia del conocimiento cree que puede entrar a la metafísica es decir el mundo de las cosas que no se pueden tocar el mundo de lo intangible por medio del pensamiento conceptual igual en el cuadrito en la imagen que vemos en el costado derecho podemos ver los planteamientos del racionalismo este es un buen resumen las características del racionalismo plantea el concepto de las ideas innatas que nacen en el ser humano son propias del ser humano se fundamenta en la capacidad de razonar que tiene el ser humano generalmente utiliza una metodología cuantitativa una metodología matemática es mecanicista y es determinista es decir si esto ocurre en este momento se espera que ocurra lo mismo en el futuro si este principio se ha demostrado en este tiempo en este momento entonces si lo aplico entonces se espera que ocurra otra vez es determinista sus representantes principales platón descart pascal bayl spinoza y leibniz johannes gesen continúa diciéndonos que luego surgió el empirismo oponiéndose al racionalismo dijeron que el conocimiento humano viene necesariamente de la experiencia el espíritu humano está vacío en un principio pero se va llenando con la experiencia con hechos concretos afirman 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 en el desarrollo del pensamiento y del conocimiento de los humanos la experiencia jugó un papel muy importante los nacionalistas parten de la matemática los empiristas de las ciencias naturales que les permite experimentar comprobar sus hipótesis tenemos un cuadro que resume los planteamientos del empirismo propone que la realidad la podemos conocer a través de nuestros sentidos no sólo por medio del uso del razonamiento es decir a partir de experimentar las cosas de nuestra vida cotidiana haciendo uso de nuestro cuerpo y nuestras sensaciones se puede llegar a conocer se puede a desarrollar se puede llegar a desarrollar el conocimiento el empirismo se asocia a la idea de experiencia entonces a la hora de realizar tu proyecto de grado vas a tener que plantear vas a tener que revisar estas teorías y vas a tener que darle un enfoque a tu proyecto de grado vas a utilizar solamente el razonamiento para construir una nueva verdad para realizar un descubrimiento para aportar con un nuevo conocimiento por medio de tu proyecto de grado o por medio de tu tesis o vas a utilizar la experimentación vamos a imaginar que has diseñado un proyecto de grado que tiene que ser utilizado que tiene que servir en la iglesia entonces la pregunta que te vas a tener que plantear va a ser lo voy a desarrollar mi proyecto es decir para escribirlo lo voy a plantear solo realizando razonamientos utilizando la razón o vas a necesitar poner en práctica experimentar probar para ver si funciona o vas a tener que combinar ambas cosas pues esas definiciones las tendrás que establecer una vez que ya diseñes tu perfil de proyecto y por supuesto también tu proyecto de claro ahora el verdadero fundador del empirismo es John Locke a pesar de que se habían manifestado asgos de empirismo en épocas anteriores Locke dijo que los contenidos de la experiencia son ideas o representaciones simples o complejas y que las cualidades sensibles primarias y secundarias pertenecen a las ideas simples mientras que una idea compleja es la idea de cosa o sustancia que son varias propiedades sensibles el pensamiento lo que hace es unir los datos proporcionados por la experiencia entonces Locke en resumen está diciendo no sólo la razón tiene que ser utilizada sino también la experiencia y es la razón la que une los datos entre lo que se experimenta y lo que se razona para llegar a las conclusiones que van a posibilitar un avance en el conocimiento que van a posibilitar nuevos descubrimientos llegar a nuevas conclusiones y de esta manera terminamos esta sesión ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes un abrazo fuerte dios les bendiga y hasta la siguiente sesión